Va a ver, Motikukus va a jugar con standing, va a quemar una fecha de standing con uno de las promesas, también otro jugador que ha tenido buen desempeño es Madara. Como siempre Madara, salvando a todos, Madara es el héroe de esta división, división 1, división 2, Madara prácticamente es el superhéroe acá, pero ahora vamos con este draft, luego le metemos el hype que ya le hemos dejado la premisa, la chiquita como tú dices, tenemos acá el Spirit Breaker y un TX, posiblemente este Spirit Breaker vaya a manos de Tavo, porque LTH ha manejado muy bien este TX en posición número 4, ahora tenemos para Lava Esports un Batrider y un Clockwerk, que posiblemente sea de Chris. Sí, X5 está ejecutando su última estrategia, que han abusado de un Spirit Breaker de Tavo, posición 3, que escala bastante con build de Shadow Blade, presión global en todo el mapa, y los equipos rivales han decidido banearlos porque no saben cómo dealiar con la presión que tiene este héroe en Tavo. Bueno, Rota en medio para banquear también y aseguró su línea de medio, un héroe que hay que temer, y banean Lycan de Hermit, lo respetan aunque no sea de meta porque los juega 10 de 10 este player, y el Monkey King también que comentamos, porque lo puede jugar Pablo y es un héroe también de Pyke, y es un héroe que responde muy bien en la línea al héroe que es de Tavo, el Monkey King sonea bien con el Jingle Mastery al Spirit Breaker, y Lava banea Doom de Tavo, 75% win, y ese Venomancer, que lo utiliza Wig, que es muy molesto, también es muy difícil de jugar en contra, y sobre todo si no tienes un Dispel en la línea, no quieres jugar los héroes de Jimmy Kopp, no juega Oracle, sobre todo eso, no juega Oracle, no quiere jugar héroes Dispel, siente que le va a romper el tempo. Y van por este Bat, ok, un pick picante que lo puede jugar Lampi, es buen héroe en realidad contra el Spirit Breaker, le hace una buena cantidad de daño, eligen el héroe de visión para ejecutar un Flaming Lazo mucho más cómodo, y Lava también puede Flash Farmear, por así decirlo, con el Bat Rider, hace bastantes stacks, es muy bueno y versátil, así también como el Bat se ha visto de support, entonces, Lava es un héroe meta que puede ir en cualquier posición y dar la sorpresa, el Clockwork también es fuerte contra el Vara, digamos, impide que escape, lo controla muy bien, si chargea por ahí le cae una chispita al Bat y eso lo interrumpe, es bueno, es bueno contra el Spirit porque lo controla, justamente. De ahí, X5 banea un Blood Seeker, esto también ayuda al control de tener una buena línea en el Spirit Breaker, ya que es simplemente el Right Click y el Blood Seeker es superior si lo jarrocea, lo controla también con el Rupture, la Templar Assassin igual, esto es, están protegiendo mucho al Spirit Breaker, así también como liberando un posible Slark, Slark, ¿no? Están cocinando, X5, un Slark, que es bueno contra el Bat Rider, es bueno contra el Clockwork, tiene escape sobre los cogs, y Lava banea a Windranger Quop, baneando a los héroes de Ryu, que ha tenido buenas performance con este héroe la vez pasada, además que es el Conters del Bat Medio, son Conters del Bat Medio también, dejaron el Puck en todo caso para Ryu, podría ser un héroe, dime, el Pango, ¿no? Recordar que el Lampi también maneja muy bien el Pango. Sí, pero parece que están cocinando, que quieren el Bat en medio porque han baneado Quop, que es Gran Laner con Counter Lane de Bat, y también la Windranger tiene Windrun para manejarlo, banean el Andain de Jimmy Koff, cierto, X5 tiene problemas de línea, pero quizás también, no estén buscando algo que hitee, tumba, quizás para Benny, como el Addon es un héroe mili, estos héroes milis de fuerza, que tienen poco attack speed, quizás estén pensando eso para Shroud, pero es un gran confort de Jimmy Koff, ¿no? Sobre todo, lo que el Andain entidad es mucha teamfight temprano, y X5 quizás quiere evitar las teamfights constantes, ¿no? El tema de los cliffs, de los high ground, donde el Andain es muy bueno para responder draft de teamfight también, así que el Ava tiene el pick 15, probablemente sea una idea interesante buscar el Silencer por la cadena de tener un Flaming Lazo totalmente clean para poder matar, el Bandean al Storm es otro matchup fuerte, decente contra el Bat, y van por el Tuskar, este Tuskar lo venía jugando Smoker, sin embargo es otro héroe del Lampi, el tema que el Lampi con el Tuskar tiene como un 34% de winrate, y te acuerdas cuando veíamos un Tuskar, siempre perdía aquí en Sudamérica, en Sudamérica no le iba bien al Tuskar medio. Y lo que tenía su combito con el Rubik, su dúo, pero en este caso no logró funcionar del todo bien, ahora tenemos la oportunidad para X5, ¿qué podría piquear en este encuentro? ¿Un Midlander? Sí, un Midlander con escape, o sea, el Puck es bastante bueno contra el Bat, no hay catch ahorita para jugar contra un Puck, otro héroe del centro contra el Bat, pero ahí es muy parador, es muy esquiliado, no sé si Ryu tenga ahorita ese pick, porque no lo conocemos que es el Shaofin, aunque lo dudo, ya viéndolo un poco, los support son buenos contra Shaofin, y van por el Morphine de... ¿será de Benny o será de Ryu? Porque el Morphine también, si es sobrado, puede tener buena línea contra un Bat, tiene escape, tiene Waveform, pero eso es un pick deny, ¿no? Eso me huele que es un pick deny también, funciona porque Pai juega, como hemos visto, uno de sus prohibidos es el Morphine, y tendría un buen juego contra un Vara, contra robar el Bull 2 del Vara, igual, o sea, piquea el Morphine un héroe con escape, es excelente contra Clock 4, es excelente contra Tuscar, cualquier, esos héroes que tienen Tuscar y Clock tienen, ¿cómo decirlo, no? Los Cox y los Aishers son habilidades de escape, de atrapar héroes físicamente, y el Morphine tiene escape, además de ser un héroe meta, bastante greedy y fuerte también, para aguantar combos del Framing Lazo, si es que tiene Shard, ¿no? Se regenera. Entonces, X5 está contrapiqueando y piqueando de una forma más... más, este... ofensiva también, ¿no? Contra esta lava. Y ahora, no sé si van a ir por la... Ok, esto es con Medusa, no me gusta para nada este pick, porque el Morphine tiene gran ventaja en matchup late game con el Cetro, con una Silver Edge, y se ve, ha visto mucho en Dota Internacional, ¿no? En Europa, en China, sobre todo, y todavía hay la posibilidad de buscar un medio decente contra Medusa, ¿no? Que sea Ganker, que le cierre el mapa, ¿no? Inclusive... Le quitó lo que es el pack. Es el pack, ¿no? Es que vieron comentando. Beastmaster de Hermit baneado, pero la Medusa acá es para jugar un 4 Protect 1. Tienen supports o tres héroes como el Batlock Tuscar muy activos para generar el espacio, pero me preocupa, ¿no? El matchup de Leyden es bueno, el del Morphling, ¿no? Tendría que ser una Medusa con una Manta Butterfly, minuto 20, minuto 21, y hacer asedio, pero lava no tiene asedio para acompañar a la Medusa, ¿no? Así que X5 puede buscar un medio que sea bueno defendiendo Highground, puede ser un Magnus. Y banean Huskar, interesante. Así que... Bueno, ese band de Huskar... No lo voy a venir, pero es... Es contra el matchup del Ember, y queda el Ember, en todo caso, de Ryu. Banean Pangolier. Como habíamos comentado, Ryu juega el Pangolier también, así como Lampi. Es un tema de confort. Y es decente contra el Bat. Y si puede aguantar la línea, yo creo que es un 60-40 para el Bat, porque tiene el Shosh Buckle para escapar, entonces le ha quitado los dos medios con escape que quedaban, el Pug y el Pango. Ahora este pick está un poco... Bastante difícil, ¿no? Si te das cuenta. El parador es el Shadowfin, pero quieres un héroe que sea activo y rote. El Boy Spirit es lo que estás buscando, pero tiene una mala línea contra el Bat. Tienes que buscar un reemplazo ahorita ahí con... El Ember. El Ember, me gusta bastante el Ember. Sí, el Ember por... ¡Uy, qué picante! Qué picante, ¿no? Fueron por el Boy Spirit, ¿no? No respetando el matchup, pero... Vamos a ver. Me gustaba más el Ember, creo que sí tiene aguante. Tiene Flaminguard, tiene Slides of Fist para magar. Pero van por el Boy Spirit. Es que el Boy Spirit aquí es piqueado por un tema de confort, ¿no? Es el mejor héroe de Ryu. Mucho sea de paso, ¿no? Tiene 71% de win rate y 7 wins en lo que va de los últimos 3 meses, por así decirlo. Sabe cómo diliar contra el Vado, o sea, le va a costar... O sea, ha dicho... Probablemente ha dicho, oye, acá el Ember es bueno, no. Jodame, Boy, pero... No, tú confía nomás, tú confía. Hasta que voy es mi prohibido, man. Yo lo voy a playar al main. Te voy a carrear. Te voy a carrear, te voy a sacar otro ramp. Te voy a sacar, te voy a sacar otro ramp. Y van por el Timber. Ok, ese es un buen juego para... Para tener una vez el temprano. O sea, el Ember es más carrievesel que el Void, pero... Es válido. Han cambiado a Hermit al offlane. Sí, ya me tinkaba un Vadoff. Te equipaba un Vadoff, ¿no? Eso va a ser que... Creo que el Morphling Vadoff es bueno. Él tiene una línea sustain, por así decir. El Morphling es bastante tanky. Muy recio. El Vadoff... Ya depende cómo maneja el agro. Ahí ya depende de Ouija. Depende de Ouija. Si Ouija se equivoca, le van a debiar a su Morphling en minuto 3. Van a debiarle con la fortificación y va a morir. ¿No? Pero si Ouija juega bien la línea y lo... O sea, fonean muy bien. Juegan con los Pools... De forma sabia. Van a poder sostener la línea y Shroud salir bien de la fase líneas. Chapar su Morphling más y salir a la jungla. De forma segura, ¿no? Pero está muy picante. Y Lampi, sí. Con este Timber, SoMedia, es el contraepic. Más sucio todavía. Así que... Está... Yo creo que Lava de por sí tiene el mecanismo para ganar la partida con ese last pick de Timberson. No hay nada que lo pueda frenar. Fuerte contra el Vara. Daño porcentual contra R de Fuerza. Al igual que alto HP de Morphling. Le voy a meter la fe a Lava. Me voy con X5. La segura. Está bien. Claro, porque si ya te fuiste a Lava, me queda X5, ¿no? Entonces va a estar 1-1, pues. Bueno, no mufarla tampoco. ¿Qué tal? Queremos apoyar a Lava y termina también con toda la mufa. Pero bueno. Muchachos, en breve vamos a ingresar a este primer mapa. La primera serie en la cual ya tenemos en pantallas. Muchas gracias a todos ustedes que en serio se conectan a disfrutar la división 2 del Tour 3 del TPC. Que para ser exactos también, es la última del año. El último Tour del año. Y ahora tenemos el enfrentamiento X5 contra Lava Esports. Salen con Smoke de 5. Va a haber sorpresas posiblemente. Ahora sí, pelea por la runita un poco más temprana. Antes del minuto, a ver que suene esto. Unos Sideshards que prácticamente quitan el paso a ellos mismos. Picante, ¿eh? ¿Quieres tu implante de barba como nuestros panelistas? Pues no lo pienses más. Ingresa BetSafe y aprovecha los bonos de hasta 600 soles en casino. BetSafe. Apostamos. Betel S Gaming. Programa exclusivo, noticias, memes y el bajómetro están en BetelGaming.p. ¿Qué esperas por unirte a la comunidad gamer hecha para ti? Qué rico es baquetear con KFC, si o no, un poco más a la izquierda. Por eso tenemos el código KFC Play para delivery gratis por compras desde 20 soles, 11 y 30 de la mañana a 13 y 30 de la tarde. Un poco más a la izquierda. ¿Te vas a quedar con las ganas de baquetear con KFC? A la otra izquierda. Ajá. Y bueno. Desbloquea nuevos sabores con Burger King y disfruta de envíos gratis en todas tus compras mayores a 14 soles 90. En BurgerKing.p con el código BKB Delivery. Muchas gracias Burger King. Y ahora sí, muchachos, vamos a dar inicio a este primer match del día. Tenemos a X5 contra Lava Gaming, muchachos, en lo cual pues tenemos el matchup de Ryu contra Lampi. Sí, es una donde el Team Verso debería ganar totalmente la línea, ¿no? Ambos héroes universales, pero al ser héroe universal contra héroe universal, el Will Green Dead te quita 5% de todos los stats y se acumula. O sea, entonces sí, 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 es muy, muy picante para héroe universal. O sea, el Team Verso, por eso es que está muy contesteado, ¿no? Contra héroe normal te baja el 10%, pero contra universal sí te baja 5% de todos los stats. Entonces, nos sorprendí también que Lampi se quiera levelear dos puntos a esto. Así que Ryu para recuperarse... A ver. No vas a poder contestearle el farm a Lampi, así que debería comenzar a rotar en la oportunidad que pueda, ¿no? Me sorprende si iría por una vez el Ryu, si va a ir por una Oro of Corruption para rotar temprano, ¿no? Pero no va a poder estar en la línea una vez que el Timber gane niveles, Don Galletón. Exacto. Ahora vemos en lo que es Bottom, un poco más de agresión encima de Smoker. Mientras que Henry se aprovecha también con el Frame Break, creyendo de una baja, primera baja, granada de sangre. Contra Wick podría ser. Hay Shards y sí, puede ser la First Blue, Fairfire. No puede ser mucho, así que es una First Blue, pero en contra. O sea, solamente es un tradeo con Wick y la First Blue es a manos de Shroud con el Waveforms aprovechado de Smoker. Y luego recién moría Wick. Esto es bueno para Shroud o para Benny. Por otro lado, tenemos aquí también intercambio de golpes en el cual LTH, como el TX, pues jalaba mucho la marca de Pike en la Medusa. Por otro lado, también quien estaba muy, pero muy arriesgado y también litiado es Chris. Se encuentra por debajo del 20% en la barra de salud. Ahora tenemos un poco más de agresión en esta línea en la cual quieren recuperarse junto a Tavo, también LTH. Ambos jugadores brasileños se encuentran en una misma senda. Tienen más que todo ese plus de poder comunicarse un poco mejor. Tenemos aquí también la toma de las runas de agua. La primera runa de agua, pero en este caso, el Timbershaw. Sí, esto. Bueno, todo bastante safe en la parte de medio. Todavía Ryu ha podido las quitear bien, digamos. No hay tanto Dinais como esperaba por parte del Timber, pero aquí es lo que comentamos en la fase de líneas, Don Galletón. Un poco más de agresión. Tenemos encima el Firefly, todo para poder llevar una segunda baja consecutiva encima de Wig otra vez. Un poco más de agresión en Shroud. Es Herbie tratando de pisarle los talones, tratando de quemarlo literalmente a la Wig. Trata de incendiarlo. Le genera el daño necesario y este también se mantiene un poco más resistente en la línea. Mystic Snake, que obliga también a retroceder en estos momentos atado. No es bueno un intercambio de golpes en estas instancias. Tenemos LTH. ¿Tendrá Blasoff? Sí, sí tiene Blasoff. Tenemos respuesta con Sticky Bomb. Hace el daño necesario, pero igual forma Chris pues simplemente espera al stun. Quiere robar también la agresión de su propia wave. Quiere recuperarla. Y por otro lado también se pagan con lo mismo. Tienen una wave a favor de la escuadra de lava en este caso. Directamente para Pyke. Sí, Pyke termina escapando, pero bien. En realidad te va a ayudar a acomodar la wave. Le está llegando otra wave totalmente fría a la medusa. Buen trabajo por el clockwork de Jimmy Koff. Ahora, en la parte de abajo es lo que comentamos, ¿no? Dependía mucho este juego de la fase de líneas de la Crystal Medin y lo agarraron de Pepito. Es más, ya no quiere volver a la línea. Él ya sabe ya por qué. Le habían bloqueado el campamento chico de la Maiden. Ahí que lo tenemos. Pero no lo llegó a pulear. Y están abusando ahora de ella. Frozen Sigil. Un poco más de la nana de sangre. Puede ser una tercera baja consecutiva. Eyeshards activados. Quiere responder. Llega también Hermit. Para poder llevarse el dinero y también la experiencia de esta baja. Por otro lado tenemos la respuesta rápida. Contra la posición número 5 de la escuadra de lava. Así que tenemos respuestas también de este framework. Así que es un tradeo. Lo cual no deja tan mal parado a la escuadra de X5. Sí, definitivamente lava está jugando muy bien en esta fase de líneas. Abajo, abusando de la Maiden. Se robaron su stack. Su chiquita stack que estaba pensando para pulear. Pero el Morphling no se ha mantenido nada mal. Digamos que la Maiden se puede tanquear esos ganks sin problema. Mientras el Morphling esté free farm. Que lo está teniendo. Y tiene buenos denies. Tiene 8 denies. No está para nada mal. Ahora sí el Timber está ganando en los denies. Mientras... La Medusa, ¿cómo le está yendo? La Medusa también está escalando. Epa. Level 5 ya. Todo contra el Void Speed. También el Snowball. Para poder jugar Antisimile. Y para poder escapar. Aishar, los cuales lo van a cerrar un poco más. Y puede estar la muerte cercana. Quiere pelear. Sabe que tiene el apoyo de la torre. También tenemos la rotación de Wig. Un poco más de este Blast. Encima de Lampi. Pero no es suficiente para poder frenarlo. Este simplemente hace acto de presencia. Y puede resistir el embate hasta de la propia torre. Sí. Bueno, Power Spade de Lampi. Ahorita con su reactive armor. Empieza a deviar con la Weid de Catapulta. Y casi, casi encuentra la baja en Ryu. Pero Ryu se sostiene. No se pone nervioso. Jolea la línea. Llega Wig también. Ahí para hacer un poco de campamento. Estar cerca de él. Un poco más de agresión encima. En la cual también llevó a una baja de traleo. Contra el Tekkis. Se aprovechaba en esta instancia. Otra vez del Tekkis. Ahora quieren cobrar muy fuertemente contra Benny. Aplica el Waveform. También en este caso el Adjo Strike. Que le da el espacio necesario. Y puede mantenerse a salvo. Bajo prácticamente el resguardo de su propia torre. Sí. Eso es lo que busca. Así no mates al Morphling. Lo zoneas. Lo botas con cada cooldown de Firefly. Y deja de farmear. O sea. Es terrible lo que le está pasando al Morphling abajo. Mientras la Medusa está Free Farm. Lampi está Free Farm. Tiene que seguir lava con el momentum. Le buena de negada. Pero te va a costar tu vida. Exactamente. Una runa en la cual pues le van a picar con todo el Chakram encima. Y una que se va a ir a manos del Lampi. Esto es bueno para mantenerlo un poco más por encima del Void Spirit. Y Chakram también. Disimilide aplicado. Este tiene que retroceder. No aplica la Whirling Death. Solamente para poder generar espacio en el propio árbol. Se fue a la nada. Tenemos todavía en pie en este caso el Void Spirit. Ryu prácticamente está peligrando. Tiene que correr. Resonant Pulse y el remanente. A ver si es que puede encerrarlo. Genera un poco más de daño de respuesta. Está en lo que tepeaba esta Crystal Maiden. Repotea en este caso la botella. Tenemos presencia del Tuscar. Smoker que jugaba a hacer. Ya se dieron cuenta. Tiene Invisión encima de este. Tenemos la rotación también del ETH. Y es una clara señal para que Smoker o Pablo retroceda y desista de la agresión. Su equipo ayudando a que Ryu saque ese level 6 para poder hacer jugadas en las líneas laterales. Terrible. El espacio que está haciendo este Timberso de Lampi. La runa se la va a llevar de experiencia. No, loco. No puedes perder. Pero esto es gracias a Lampi que crea el espacio. La runa de experiencia, loco. Exacto. Terrible. Exacto. Es hielo contra hielo. El poder de Hermit. Mueve la combinación. Otra vez encima de Wigg. Puede ser su cuarto quinta baja consecutiva. Uy, lo pepito lo ha agarrado Wigg. Es 4 y 5 fuera de este enfrentamiento porque también se hacía cargo por el otro lado del Clower. Se lo soleaba. Astra, el Step ya está disponible para el Void Spirit. Así que ahí quería llegar la Crystal Maiden, ¿no? Porque Lampi está jugando también al límite con su HP. 3 puntos al Will Windead. Ojito, ¿no? Cómo lo juega Maxiado para hacer el máximo damage al Void Spirit. Y aquí, con la runa de experiencia, yo quisiera ver la stat más adelante que probablemente ya salga, ¿no? Si un equipo se lleva las dos runas de experiencia en minuto 7, ya gana el juego. Esa es mi hipótesis. Esa es mi nueva teoría. Tan, pero tan... Sí, es demasiado. ¿Precipitado? No, es que la runa de experiencia es demasiado lo que te da. Para los supports, ahorita, ¿no? Quieres tener una Maiden leveleada o un Techies con bombas, Remote Mice, no. No va a llevar. Se va a demorar. No tiene las minas de proximidad listas. Discibulate puede escapar. No se aplica tampoco el Snowball. Así que pueden estar tranquilos ambos. Más que todo es Ryu, ¿no? Que podría escaparse de una muerte segura. Por acá también está Wigg. No hay presencia de Smoker. No es un poco más en aprietos. Es Ryu. Tenemos LTH con el Blast Off. También tenemos la marca de Tavo explicada en estos momentos. El daño que genera en larga distancia, pero todo para poder controlar a Lampi. Podrá llegar Tavo. Lo quieren controlar. Va a frenar en última instancia. También le va a dar un poco de apoyo también a estos Power Cocks. Y por ahí le cancelan también el Nether Strike. Tienen que retroceder. El Chacrán también que agarra dos. En estos momentos a peligro a mucho Tavo. Pero que puede escaparse su muerte. Los Ishares prácticamente lo sellan. Y por otro lado también tenemos el Chacrán. Está prácticamente en Fire Lampi. Y por ahí también Chris, quien decide retroceder en estas instancias. Tenemos la respuesta de Ryu. No se la va a dejar tan fácil. Responde rápidamente con el Chacrán. Y es ahora también la agresión ofrecida tanto de Chris como de Smoker. Para que estos desistan de sus agresiones. Lava Esports, bro. Qué tal jugadón, ¿eh? Viste lo que hizo ahí el Clockwork. Atento con las cuotas. Estaba viniendo el Vara. Le cae la chispita. Vamos a las cuotas. 2.90 para X5. 1.32 para Lava Esports. Aquí en BetSafe. El Clockwork puso la chispita a tiempo. No se le pasa porque iba a matar al Team Bersomir probablemente. Y luego le cancela el Nerd Strike. El pick del Clock fue preciso. Por eso sirve bastante. Epa, y llegó de nuevo. Tavo que está muriendo. Que era el inmortal en las partidas pasadas. Y no puede ser nada. Cae Tavo de nuevo. Es raro ver a Tavo tener un mal juego con Galletón. Pero se traía rápidamente. Al parecer sí. Obligan también el Blast Off. Todo para asegurar a Chris, ¿no? En la posición número 5. Para tener una distancia de al menos 7 bajas. Son 10 a 3 hasta el momento. En 9 minutos. Ya 10 minutos de juego. Sí, sí, sí. Muy bien. Un jugado por parte de Lava. Igual la Medusa se lleva el kill. Y abre en líneas inmediatamente para farmear. Ahora, ¿qué va a hacer Lampi? Le están haciendo ya los Stacks a la Medusa. No recordemos. 30% más de experiencia y oro. Ahora el support que está bufeado. Este mecánica. Lampi está en la parte top también. Está que contestea los Stacks. Ryo ya no sabe. No puede ir a línea. No. Exactamente ahora tenemos agresión. Era Tavo con la marca. Generando mucho espacio. Remaneta también encima. Una Dissimily para escapar. Ya con un pequeño salto del Tumbler Stoyle para poder irse todo en contra de Wig. Sticky Bomb es bueno. El Hookshot también. Se asegura también con el Walrus Punch. Todo encima de Ryu. Y no va a poder escapar en esta oportunidad. Ryu prácticamente es comido por Lampi. Uy, terrible lo que está pasando. Porque Ryu con el Boy Speedy no es un equipo que tenga buena mecánica y combat ya. No tiene como farmear. También es como que el postre porque llega mucho después y es un double kill para Lampi. Aprovechándose la marca de Wig. Y esas son las runas de experiencia. Tienes un Techies level 4, una Maiden level 4. Y mira los héroes de... Kimikov está a 6. Simplemente va a ir donde la Crystal Maiden vaya. La va a matar sola. El Techies también. Es demasiado la experiencia que tiene ahorita Lava. Y está jugando agrupado con su Timber. Ahora Ryu y está yendo por una Eco Sabre. Uy, no sé. Mira, es difícil de poder encontrar kills para Ryu inclusive, ¿no? O sea, el Tuscar Clover es de fuerza mucho HP. Todos son recios en Lava, así que... 5 segundos y hay un Hookshot. 4 segundos. Tiene el rango todavía disponible. Si Lava ha tenido en cuenta eso, como en mente. Piquear a estos héroes para jugar contra el Boy de Ryu. Si lo estaban biteando, realmente respeto. O sea, ya son unos genios ya en el draft. 3 a 12 en el marcador. Son 11 minutos de juego. Tenemos el Hookshot otra vez disponible. Por otro lado, la escuadra de X5 está en severos aprietos. Necesitan sacar Farm de Donai. Pero también en este tiempo muerto no hemos tenido mucho daño. Ni tampoco bajas encima de Shroudo Benny. Hay Shards que también le dan el espacio necesario para poder correr. Se va a llevar la runa. Disimilita puede escapar. No aparece esta. Esta aparece abajo. Es la runa de Shilo de Escudo. Y por otro lado, tenemos una concentración del 60% de la escuadra en el territorio Radian. Todo para colocar y setear un Hookshot. Y es así donde quieren asegurar una baja muy importante. También obligando un Fleming Lazo encima de Wick. Respuesta del Dender Strike. Cae en posición número 5. Pues este Hookshot le costó propiamente su vida. Tenemos respuesta de Blassoff. Van a stunear. Hermit podrá escaparse. No. El salto también aseguraba. Y es LTH quien aseguraba la baja contra Hermit. Así que estos jugadores que en un comienzo estaban demasiado, pero sean molestos, van llegando a su fin. Porque uno a uno van cayendo. También es la baja contra Smoker y es obligado. Que los dos cores muy importantes, tanto como Pike y también Lampi, retrocedan. Sí. Lava ahí con una sobreextensión. Un poquito innecesaria porque no logran llevarse la tira uno en medio. No sé si tienes la repetición por ahí. Se llama Ronald. Pero ahí está. Es un Hookshot debajo de una tier 2. No. Sí. Debajo de una tier 2. Muy arriesgado. Si bien habíamos comentado que el Cloak iba a buscar a la miden para el solo kill. Pero hacerlo al costado de una tier 2 es demasiado arriesgado. Y le cuesta 3 héroes. Eso es lo que no tiene que hacer Lava. Estos son Throws. Estos, para los que recién conocen el Dota. Esto es Throws. Y si lo haces en un Ranked, mejor mute a todos. Que eres muy sensible. Sí. Como Don Quint. Vemos acá la respuesta de Ryu en la cual trata de escapar y bailar también a los dos. Para ser exactos es contra Smoker y también Lampi. Con unos stacks se aprovecha en todo este espacio. No ha tenido mucha participación con tanto Shroud, Penny o como Pike. Aprovechándose propiamente de este triángulo que le da el farm necesario y seguir avanzando. O sea, prácticamente doble de cabeza. Pero por otro lado veíamos un Flemilazo junto a Firefly para llevarse solamente un Tekkis. Así es. X5 está tratando de aguantar lo más posible. Bueno, cediendo los kills. Lava debería ir por las tier 1. Absolutamente le falta... Hace falta la de abajo. Lo que me parece interesante, X5, es que el Tekkis tiene un medallón. Es un item interesante también. Que tiene cierta utilidad para hacer Roshan también. Así que probablemente X5 en algún momento quiere ir por esa contesteada de Rosh. Para Shroud, ¿no? Para tener ese morphing con... Con Eyes of Immortal ahora trabajando en su Skadi. Así que el Lava tiene que comenzar a tomar objetivos. Ya que X5 va a querer evadir las peleas. Tiene que forzar objetivos como las torres. Muy probablemente ya cerca el Roshan. La Medusa va a ir por un Eye of Sky. No va a ir por la Butterfly. Si bien es un buen item de Team Fight. Y bueno contra el Morphing porque le reduce 40% su killing. No, es Shroud quien podría estar apeligrando. Por acá también le saldría el Walrus Punch. Todo para poder controlar en estos momentos. Aquí en Atavo y se lo van a comer. Pero también obliga la concentración del 80% de la escuadra. Sí, es buen pick-off sobre Atavo. Ahora empieza la persecución. Es weak, es weak. Podrán encontrarlo. Podrá escaparse. No, en el último segundo que le restaba para poder tepearse del todo. Lo van a eliminar. 6 a 15. 6 a 15. Ahora va a hacerle espacio. Bueno, si bien les cae como te digo. Sirve a Team Fight para hacer cierto asedio. Pero no trae consigo mucho damage. Siento que quizás les venga más útil una Butterfly. Segundo Item porque no quieres tener ese matchup del Morphling. El Morphling sí podría carriar. Voltear la partida y encontrarla a la Medusa. Si es que llega el Cetro de la Silver Edge. O Cetro de la Edalus. Sí lo puede matar a la Medusa. Entonces, este tema del Skadi. Si bien es para pelea 5 vs 5. No le va a servir para el asedio. Y X5 al ver al Skadi va a decir. Listo, no te voy a pelear. No. Voy a evitar las peleas. Voy a jugar al Gato y al Ratón. Y va a ser un poco más complicado. La runa de experiencia, Don Galletón. Sí, va directamente a Pyke. Porque se encontraba también farmeando este campamento lateral. O High Ground lateral. Vamos a Carrillo también aplicando las mismas. En compañía de también LTH. Así que es un timing bueno para más que todos los carries. Aprovechar Shroud este tiempo muerto. Aprovechar Pyke también. Un poco más de agresión encima de Wig. Frostbite para poder salvarse un poco más. Le setean el Hookshot. Podrá escaparse. Lo sacan y le dan la ayudita. Simplemente es un Timber Chain. No aplica. Este prácticamente puede escaparse. Es Wig. Tiene como poder controlar de momento. Pero le llega el Chakram. Y también es Hermit. Así que Wig es hombre muerto al parecer. Sí, totalmente. Nada que espero. Ahí Jimikov lo puede haber dejado dentro de los cocks. Pero bueno, le da al kill a Hermit bastante bien. Spirit Breaker de Tavo. Ha tenido que ir por una Vanguard. Esto es algo nuevo que no hemos visto de su Spirit Breaker la vez pasada. Usualmente le arrollaba el Shadow Blade. Pero ahora con un build de aguante. Sobre todo este HP igual va a ser conteriado por el Timber. O por así decirlo. No es tan efectivo contra él. Vamos a ver qué planes tiene. Y la mechanic de combat de X5 solo le queda esperar. No siento que tenga el burst suficiente ahorita para matar a cualquier Hebre de Lava. Todos son recios. Y a jugar ambos equipos para el siguiente Rocham. Así que ahorita X5 está... Ambos están jugando a escotear. De guardear todo lo que está alrededor. Para setear este Rocham, Don Galletón. Sí, acá tenemos presencia de un guarde, para ser exactos, de Lava. Mejor dicho, de... De X5, en el cual tiene de igual forma movimiento. Quieren responder con el mismo Sentry y la escuadra de Chris. Oye, acá... Echándose también de este tiempo importante, ¿eh? X5 quiere matar al héroe de la Tier 2. Va a ser difícil defender ese héroe. Lo están en la parte de arriba, el Techies. Quieren ir por ese Bat Rider. Mira, quieren matar al Bat. De cerca, el ETH ya tiene presencia de este Hermi. También el salto, el remanente que aplica. Sticky Bomb, Fleming, Lazo. Pero Hermi podrá escaparse. Recibe mucho daño. Ahí la respuesta también presente. En este caso, por parte del Lumpy. Se van a hacer cargo del Techies. Obligando así, retroceder a la escuadra. Un Snowball aplicado. Ryu tiene que estar atento para poder aplicar el Disimilate. Le aplican el látigo. Otra vez Disimilate. Puede escapar. Se encontró de 3. También lo van a encerrar. Y son los Cox que le dan el tiempo necesario para poder hacerse cargo. No, de Ryu en el Void Spirit. Sí, no puede ejecutar bastante bien. El Bat, como habíamos comentado, aguanta bastante. No tiene el daño suficiente para ejecutar los Ganks. Y X5 le comienzan a salir mal las cosas. Bien jugado por Lava. No, falló el Teamer Chain. La Main creo que va a estar a salvo. Corre la Relay. Y quiere ir por una Blind Dagger el Tuscar. Eul en el Clover. Bueno, esa habilidad dispelea el Bulldoze también. Y está jugando lo que quiere. Lava ya tiene el Skadi. Ahora van a ir Rush and Pyke defiende sus Guards. Muy bien jugado por Pyke. Ahora conecta rápidamente Lava para esperar este minuto 20. Se va de día y entrar al Rush Pit. Terminar con la Tier 2 de abajo. ¡Ay, qué bueno! Qué buen hookshot todo para jugar a LTH. Pero también están dentro de la propia torre. Esto también lo impide que pueda morir LTH. Respuesta de Nether Strike. Así es también donde lo puede salvar con el Snowball. Muy buen movimiento por parte de Smoker. Responde con el Warpunch. Toda la concentración para Wig. Freezing Field para estos ser repelidos. Pero también les da el tiempo necesario para poder golpear. Y es una baja en contra de Smoker. Una segunda contra Wig. Por otro lado también se desconcentra la pelea. Timber Chain. Todo aplicado encima de Trout. Por otro también respondían para ser exactos. Te llevan a Chris. Es aquí donde quieren llevarse sí o sí a Tavo. Golpean fuertemente. Está también Pike. Las ilusiones. Midgesnake lo quieren realitizar. Chacrán aplicado. Látigo también. Pero de igual forma es un Double Kill para Lampi. Y esto pues está siendo muy favorable para Lava Esports. Sí, X5 cae ahí en el juego de la pelea. Fueron baiciados. Y Lava quería tomarla. Ya que tiene el Eye of Skadi. X5 creo que ya tiene las horas contadas. Contadas en este Dota. Buen incendio por parte del Clock. Buena. Mejor aún esta bolita. Buen Snowball. Safe. Prende el Stone. Es la Medusa para cancelar a la Maiden. No hay daño absoluto. Se planta a Benny en el mano a mano. Empieza a pegar. Pero no hay daño suficiente por parte de Benny. No tiene daño. No. Deplicaron todo. Látigo, Chacra. Todo para que Tavo no se escape. No hay daño. 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 Uy. Ok. Tenemos una pausa. El Morphine se ha desconectado. Está haciendo la U. 4 vs 5 para ganar. Ya. Es un 4 vs 5. Pero en ese entonces se había desconectado. El support. El support. Ardió el posición número 4. Literalmente el TX. Pero ahorita se ha desconectado el carry. Así que tan bueno no es. No es. No es bueno. Esperamos que logre reconectarse lo más rápido posible. Que sean detalles técnicos nomás. Y bueno. Más que todo eso. Así ahora la escuadra de lava empieza muy bien. Quiere llevarse esta serie al parecer. Son 21 bajas a sus arcas. Si vemos que tanto el Bat como el Vara. El Spirit Breaker. Tienen una Octaring. Han desarmado la Vanguard. Muy buen elemento para hacerlo rápido. Ya que necesita solo con el Arcane. El Point Booster y la Boy Stone. Para completar el Octaring. No sé. Lava necesita que hagan Throws. Y que el Morphine saque. Esta Daedalus Silver Edge. Etc. Para voltear. Robarle los stats. A la Medusa. Es como una Hyper Stone y medio. Más. No. El 20% de agilidad. Para poder voltear la Teamfight. Y que sea el Real 1 vs 9. Ok. Interesante build. Por parte de Ryu. Con el Boy Spirit. Sacó una Heaven's Halver. Muy buena itemización. Todo para comprar tiempo. Y alargar la defensa del High Ground. Y termina cayendo el Roshan. Don. El Don. Sí. Y Roshan Vittel. Que va directamente a Pyke. También tiene Gricksalice. Tenemos la respuesta de Ryu. Ya se dan cuenta que el Roshan no pertenece a ellos. No está más a disposición. Tiene que aprovecharse de los campamentos enemigos. Tanto neutrales. Como también la propia jungla. Wig también dando. Quitando la toma de estos Watchers. Y por otro lado con campamento o High Ground lateral se encuentra Shroud. Así es. Bueno. El Team Verso tiene una doble damage. Ahora plan de juego de Lava. Controlar dos de las tres líneas. Ahorita X5. Quiere ir. Está haciendo split. Está abriendo líneas. Lava no tiene una buena posición en el mapa. Necesitó un héroe con Travels quizás. Ahora Lava tiene que lidiar con las líneas laterales. No puede ir. Epa. Si es Epic Off. Fluminazo. Todo encima. No. No podrá escaparse. Es el TX. Rectic Taser. No. No. Se lo van a comer. No tenía nada más que hacer. Mucho más rápido es Hermit. Y por otro lado van a llevarse la Tier 2 de medio. Sí. Sí tenían el héroe con Travel. Va a ser Push. Necesitan dos de las tres líneas pushadas. Y van a ir por abajo. Una línea más accesible. Así parece los Eyeshards que prácticamente le dan este tiempo necesario. Lampi también trata de sobreextenderse. Es que desde medio hay más ángulos para charlar desde las sombras. Es más complicado. Button F a 6. Sigue el asedio. Después de Eyeshards prácticamente desaparecen de esta posición. Mystic Snake también que hace el daño necesario. Un remanente que es ínfimo. Salto Astral. Paso Astral. Sticky Bomb. Y todo para la respuesta de Smoker con la bola de nieve. Van a cobrar la vida de Wig. Otra vez toda la agresión aplicada. Está Katabo que trata de hacer lo máximo posible a su disposición. Y con esto cobran un tradeo contra Smoker. Recordar que Wig se pagaba para rezar la batalla. Todo para defender su Highland. Pero por otro lado tenemos a Shrouda generando un poco más de daño encima de las estructuras. Llevándose la tier 2 y 3 de top para ser exactos. Bien. X5 jugando al split. Epa. Un fleminazo todo contra Tavo. No va a poder escaparse. Prácticamente Tavo es hombre muerto. Por más que tenga la ult ya Tavo es hombre muerto. No pueden hacer nada con esta Wirling Dead. Y es ahí donde se van a llevar a Tavo. El posición número 3 que prácticamente salía a deshacer la batalla. Y trata de repelerlos. Bien jugado X5. Como ya hemos comentado la Halve para demorar el juego. Ahora le están haciendo comprar el tiempo aquí. Bien jugado X5. O sea, siendo la delibro. No puedes... Te superan en Teamfight 5 vs 5. Listo. No. A ratear. A jugar a ratonear un rato. No importa. El Morphling se llevó una tier 3. La tier 2. Una barraca. Ofertón X5. Está con las strats para volver la partida. Eso pasa porque la medusa. Si la ponchas, camaraman. ¿Dónde estás? No tiene la Butterfly. No se puede plantar en YOLO contra la tier 3. Y fue por una de las. Fue de Teamfight. Y X5 dice. No, no te voy a pelear. Hablamos. Te pongo la Hero de Halve. La lado larga. Y ahí creo que sí. Puede ser con toda la humildad. Decir que necesitaba la Butterfly para ir a Halve. Claro. Y con esta distracción. Al tener concentrados al menos a cuatro de ellos en lo que es Bottom. No generaron el daño necesario para tumbarse la propia tier. Sí, sí, sí. Fueron distraídos también con esa pelea. Se apagaba Wig. Y por otro lado, pues en top, pues... Vivos, ¿no? Avanzó el Morphling sin problema alguno. Sí. Hay ciertos ítems que son de categoría, ¿no? Voy, YOLO en Highground. Son estos que te permiten pelear en el asedio. La Teamfight más el asedio, ¿no? De forma segura y comprometerte a la Teamfight. Como la Butterfly por la evasión. ¿No? El Satanic. La BKB. El Azul Curious. ¿No? Todos esos cuatro ítems son como los ítems de Highground. Por eso que no ha sido efectivo el push de asedio de lava, ¿no? Y es lo que necesita. Por eso la Medusa ya se ha dado cuenta. Está yendo por la Butterfly. Y ahora intentan por arriba. Pero... ¿Dónde está el Morphling, no? Está... Ya está con ellos. Ahí está. Ahora sí quiere pelear porque tiene Skadi. Sí. Mira cuánto daño le genera el Adaptive Strike. Controló la Medusa también golpeando. Pues nada lo puede mover ni el propio daño de la torre. La carga de Tavo. Aleja un poquito. Esta prácticamente no le importa. Y diferente a ellos, se va a tumbar la Tier 3 de top. Y esto es suficiente para que lava retroceda. Al menos esto es lo que demuestra. Sí. Y lava se retira. Se retira. Está un poco al borde de perder la Aids do Immortal. Estos son los últimos segundos. Si puedes poncharle a la Medusa para ver su Aids, Camaraman. ¿Ya lo perdió? Sí, eso fue. Se le acaba de ir. Ahora, lo bueno del Spirit Break es que te permite puxar líneas laterales rápido, ¿no? Se muestra abajo. Lava quiere forzar la Team Fight con este fake. Inicia la parte de medio. Sí, tenemos iniciación todo contra el TX que trataba de limpiar y generar las minitas por ahí. Justamente donde lo acaban de matar. Estaba prácticamente plantando las minas de proximidad para ser un poco más molesto y revelar posicionamiento. Pero en este afán, pues, se comían al TX. Benny está haciendo lo máximo posible en sacar su cetro. Y ahí ya tenemos un Dota que se pone demasiado picante. Cuidado con Wig. No lo van a visualizar. Por ahí está cerca. Se muevan. Lo van a encontrar. Los árboles le dan en estos momentos este Fog of War. Unos Shards que si lo atrapaban podría ser una presa fácil, ¿eh? Tanto por Hermit que también se encuentra en esta posición. Ahora, pues, ¿qué es lo que necesita ser X5 además de resistir? Esperar simplemente al centro del Morphling. Un ataque un poco más temprano. Disímile que amaga ciertas utilidades y habilidades de la escuadra de lava. Entonces, bueno, Morphling tiene que salir a farmear. No está perdiendo el tiempo en su defensa. Si no, se va a comprometer una pelea. El Flaming. Tenemos un Flaming lazo aplicado aquí en el Boyce Freed. Tiene que saltar el paso hasta él. También el remanente. Controla de momento. Frostbite también Nether Strike para poder llevarse a Smoker. Quieren asegurar al Tuscar. Mira cuánto daño le genera. Un poco más la Torre está ayudando. Y la Torre también hace posible el poder eliminar en este caso a la escuadra. Así que, era más que todo lo denegaron. Lo denegaron. Qué buen compra de tiempo que acaba de ser X5. Por esa iniciación aguantó bastante este Boyce Freed. El Flaming lazo se lo tanqueó todo. Bastante. Era universal, ¿no? Tiene 5000 de HP ahora. Cierto. El último hit. Como hace el... Para denegarlo. Para denegarlo. Al Tuscar. Ha sido bueno este caso para X5. Pero ahora vemos que el tiempo está muy en contra de X5. Necesita salir a formear el Morphling. Veremos si eso es factible. Por ahí también el daño que quiere ofrecer en este caso al Tormentor. Que otorga un Shard directamente a Ouija. La Crystal Maiden. Y bueno, tratan de salir de este espacio, ¿no? Abriéndose más el mapa. X5 se comienza a recuperar, ¿eh? El Morphling está top. Si no me equivoco en Network, Camaraman. No, no. Está debajo unos 5K de Network. Un ítem. Lincens para la Medusa. Bien. Ese es un timing muy bueno. Lava tiene que cerrarlo ya. No decide ir por la Butterfly, sino para conteriar la robada. La robada del Morphling. Exacto. Sticky Bomb tiene que escapar porque está peligrando demasiado a Shroud. Acá también tenemos el medallón. Blasso para poder controlar. Está aquí con el Fleming Lazo. Wayford también para poder salir de una mala situación. Y es una tingua y parcialmente para la escuadra de X5. Freezing Field para eliminar, en este caso, a quienes restaban. Pero este prácticamente muere al intento. La marca de Tavo. El cual quiere setear mucho daño. Ahora, pues. La escuadra de X5 trata de hacer lo que tiene su instrucción. Pero lograba 3 bajas importantes contra Lava. Sí, sigue comprando tiempo. Igual esa Lincens puede ser rota por el Charged de Tavo. De cualquier parte, ¿no? Entonces va a tener la robada accesible del Morphling. Plan de juego ahorita de Lava. Asegurar el segundo Roshan. Se hizo de día. Falta 1 minuto con 20 para saber si Roshan sale. Está muy picante. Lava de nuevo. Está teniendo problemas. Para cerrar el juego, Don Galletón. Está siendo demasiado complicado. Buena partida que habían estompeado ya. Diffusal quiere ir la Medusa. Parece que quiere ir por ese Disperser. Y la Nullifier en Ryu. Vamos a ver. La mecánica de comeback siempre puede estar. No sabes que el Vara un descuido por ahí del Clockwork. De una línea lateral y pueden llegar rápidamente el Vara con el Boyt a matar. Por lo que no se puede hacer. Exacto. Ahora, ¿quién es periodo al Roshan? Tiempo Roshan que resta exactamente 38 segundos. Para saber... Bueno, para que salga literalmente Roshan. 30 segundos para que aparezca Roshan. Así es. Y ahorita no hay Timber. El Timber está medio. Es una pelea con 4 vs 5. Si la toma X5 aquí, podríamos ver sorpresas. Se rompe el humo. Es ahora el momento en el cual tienen que pelear. Marca aplicada. Los Power Cocks le da un poquito más de resistencia. Tenemos a Boyt-Pick de Ryu que siendo muy molesto. Quiere asegurarse sí o sí a Chris un poco más. Un Hookshock de R. Y también tenemos la respuesta del Nether Strike. Se paga de la cola. Retorna a la pelea. Tenemos un Freezing Field. Eliminando también con la Stone Gaze. Se llevan a Wig, obviamente. Tenemos el control parcialmente. Golpeo también como hacen el daño de las ilusiones. El cual es ínfimo en este caso para ser exactos encima del Morphin. El salto también que responde Ryu. Y es un Double Kill para este Boyt-Spirit. Pero ahí sigue siendo un poco más agresivo. Responde con el Disseemulate. Por acá también los Power Pocks que van a arruinar a Tavo. Respuesta de TX. El ETH también con las Sticky Bombs. Un poco más de concentración. Podría ser una víctima más. Tavo van a explotar a uno más. Y con este caso también tenemos una baja más por encima. A la escuadra de Shroud. Lleva en este caso a Chris para ser exactos. Respondía Hermit contra Tavo. Y tenemos un poco más de una pelea a dos tiempos. Un Blastoff para tratar de escapar. Wayfro también ha aplicado. El cual no hay daño por encima. Responde con el Framer. Se para la pelea. Con esto también Framer Lazo. Y directamente a su muerte es prácticamente el TX. El ETH se retira de esta batalla. Y tiene que esperar 70 segundos para retornar. Sí, a qué costo. Lava va a jugar seguro. Van a ir Rochant. Un buyback para X5. Uno, un buyback del Batrider. X5 podría tener su win condition con el kill de Lava. Con el kill del Batrider. Tiene una ventana por ahí X5 que puede abusar un poco. Llegó el Hex en el Timbersaw. Muy bueno control sobre el Vara. Sobre estos seres con escape. Como el Morphing y el Void Spirit. La partida está 50-50 todavía. Está muy picante. Pongamos la iniciación. El Clover. Muy bueno controlando al Vara. Igual termina cayendo. Le roba los stats el Morphing. Pero termina reposicionándose. Buen lazo sobre la Crystal Maiden. La Medusa poco a poco. Ya tiene ahí 50 ponte. 50% de mana. Termina escapando. Pero el buyback del Batrider fue todo. Fue lo que permitió que Lava recupere la teamfight. Que parecía perdida. Así que X5. Tiene la posibilidad de matar al Batrider. Hacer que su Morphing tenga el matchup en late game con daño. Y vamos a ver si Lava puede cerrar ahora con ese hit. Y Mordor tiene que terminar el Dota ya. Tiene que subir Hyron y romper todo. Es un Rocham Vittel para la Escuela Lava. El cual es el segundo de esta partida. El Toro del Queso directamente al Timbersome. Y la Ejida por obvias razones a Pyke. Ahora. Morphing tiene Skadi. Tiene Crixal y Lincolns. Si recibe daño a las copias también lo puede soportar. Pero también es... Si tiene frente al Timbersome. Timbersome que es demasiado molesto. El daño general que hace. Siento que el Cloakware está haciendo demasiado. X5 tiene que... Bainy tiene que matar al Cloakware para que el Barat haga su show. Haga lo suyo. El Barat no está teniendo impacto en las peleas. Él quiere entrar y salir. Meter dos o tres Charges. Pero el Cloakware lo controla demasiado a Tavo. Se pasó con la Jus. Se lo vieron pasar. Lo van a ir a buscar. No pueden alcanzarlo porque tiene mucha velocidad. Tiene que matar al Cloakware X5. Para poder liberar a Tavo de esas teamfights. No es bastante lentamente. No es bastante lentamente. Ya, y el Barat, un Barat libre sí hace un desmadre en Lava. Lo hace... Va a cesear demasiado. Cesear... Crowd Control, controlar a la Medusa. Al Timbersome también. Smough por parte de Jimmy Koff. Se encuentra a X5 farmando muy agresivo. ¿Bainy parece que quiere llevarse la barraca? ¿La barraca? ¿O es Ryu? ¿Ryu? Ryu estaba arriba. Sí, está quemando sus copias. Por eso la Medusa no va por la Butterfly. Ya pensando que le va a robar... O sea, efectivamente la Butterfly va a bufiar al Morphling porque le roba porcentaje de stats. Así que va a ir por daño puro. 17 a 30 en el marcador. Son solamente 13 bajas de distancia. Y con esto un 7.000 para hacer efectos en valor neto. ¡Uh, Ryu! Se llevó al... Uy, ya Jimmy Koff. Ya. Se la pelea para Tavo. 40 segundos. No tiene vaivas. Sí, ratoneando X5. Muy sólido. A pesar de... Tener que... Jugar de esta forma... Lo está haciendo muy bien X5. Mucha experiencia. Se nota en WIG, en Tavo. Estas strats. Las minas... Pick Ball. El TX tiene las horas contadas. Flim y Lazo solamente para un TX. Ah, Snowball. La cantidad de spells para poder eliminar a un TX. Sí, te está comprando tiempo. O sea, lo estás matando sin las líneas pujadas. Ahorita las líneas de lava se están pujando. Estos kills no van a conectar en nada. O sea, los están ahorita ratoneando. Los están... Nos están paseando. Lava tiene que ir high. Lava, por favor, jugó bóndense. Lava, ya. Le están dando... Ya, el Morphine ya tiene su Chrysalis. Hay que comenzar a respetar. Se lo puede bajar. La medusa eventualmente. Va a ir por la BKB. Viene haciendo bien las cosas. X5. Cambia de lado. Void Spirit corta. Ahora va a cortar abajo. Ya tiene la difusora, la medusa. Va a poder dispelar aliados. Sobre todo el Bulldoze. Dispelarse a sí mismo también. Ahora sí, el Smoke conecta con la BKB de Morphine. Es de noche. Inmediatamente el A desmoquea. Y va a poder tener una ventaja en visión con su Clover y Batrider. Uy, se quedó chiquito. No puede ser. Esa era la baja para ganar. Pero termina ganando la posición. Termina escapando. De X5. Si Slava está a punto de encontrar el Pick-Off. Tiene las herramientas con el Bat y el Clockwork. A ver, acá, forzando el error. Lava, forzando el error. Rocket Flare. Y separa Hyron, la medusa. A ver, ¿será? Creo que Radiant fortificó sus estructuras. Es un Snowball que también lo puede salvar. Stun que va directamente a Ryu. Con esto lo controlan. Ice Shards y se alejan de la batalla. Un Jetpack, el cual, pues, prácticamente es ínfimo porque igual forma se lo va a comer Ryu. Con esto van a repeler y retiran a la escuadra de lava a pesar de que se utilizó el Stone Gaze. Por otro lado, también que hay Smoker, así que los dos supports de esta facción desaparecen. Y es ahora donde X5 puede forzar una pelea. El último que queda en pie porque no tiene cómo tepear o no se siente cómodo es prácticamente el Timberso. Es ahora donde ya prácticamente toda la facción de lava, los Dyer, desaparecen. Pero tenemos la marca empleada encima del Timberso. Van a desistir de esta acción. Simplemente van a llevarse ahora a campamentos de la facción de lava. Tanto Ancestrales como también Higeron Lateral. Y generar presión en esta Bottom Lane. Recordar que tienen disponible esta Tier 2. Sí, es bien jugado. O sea, se bajaron al Clockwork. Lo que tenía que pasar. Tau es toda totalmente free. Y el timing, ¿no? Ya el Morphling es un héroe superior en Leyten en el mano a mano que la Medusa. Y vimos lo que hizo ahí. Logra robarle esa sala de Medusa. Y la Medusa ya no hace nada. Esa es Voltis de X5. Tienen todo para voltear la partida. Se logra el timing del Morphling contra la Medusa. Aquí tienen su Crystallis. BKB. La Silver Edge. Y ya tiene todo lo necesario para ganar la partida a X5. Con el tercer Rochon también. Muy tarde decidieron ir Higeron, ¿no? El Skadi, ¿no? No era Skadi, era Battlefly para acabar la partida. Parece que subestimaron el matchup, ¿no? Quizás hayan subestimado al Morphling. Y ahora, mi estimado Don Galletón. Están tratando de recuperar también este espacio perdido, ¿no? Sí, o sea, casi lo logran. O sea, si encuentran el pick-off como se escapó Tavo antes, pueden ganarlo. O sea, Lava tiene que ahora encontrar el pick-off. No puede tomar el 5 vs 5, ahora es superado por X5. Y Lava es el que tiene que encontrar el pick-off con el Clockwork y el Bat, ¿no? Tienen que ratonear ahora Lava ahora. Se invierte en los papeles, se invierte el Strat. Vamos a ver si Lava tiene lo necesario para encontrar a Tavo, ¿no? Encontrar al Boyd Spirit o a un support por ahí rumiando en el mapa. Oh, oh, es una baja rápida contra Smoker. Río con el Double Damage. Se obliga también a poder desaparecer con este Shadow Blade. Ojo, no hay égida, pero sí hay quesito. Sí, por más que quieran generar agresiones, el Frostbite con esto lo asegura con el Fizzing Field. Y llegaba Tavo desencadenado, todo encima de Hermit. Podrá resistir justamente el Fizzing Field. Asegura una baja más y es un Double Kill para Tavo. Un poco más de agresión, los Power Cops que lo encierran. Una especie de BKB en el cual pues no puede acercarse. Está Río encima, es el Clockwork y es una baja directamente a las arcas de Río. Se van a complementar con una Tier 2 de medio y la rotación demoniaca de Tavo. Un poco más de agresión en esta Tier 3. Es papel contra la agresión de X5 que logra remontar parcialmente la partida. Jimmy Koff, Chris se paga. Un poco más de agresión es el Morphin. En este caso también a Wick. Recibe un poquito de daño en este momento Shroud. Blast Off, controlan parcialmente a Lampy. No lo dejan aplicar muy bien este Timber Chain. Van a separar la pelea y se comió uno más que para ser exactos era otra vez Chris. Es su dieback. Para ser sinceros, esta partida se les está descontrolando y saliendo de las manos terriblemente a lava. Sí, ya es un tema macro estratégico que han decidido hacer. Y tenían el Draft para ganarlo. O sea, le queda que una teamfight más salaba de vida quizás. Pero en la partida se nota que ya TX5 la ha volteado. Hasta el momento eso demuestra. La verdad que los muchachos ya no tienen cómo comprar y toda la agresión encima de Smoker. Aplicado a Shadow Blade. Pero tenemos la marca también de Tavo. Por otro lado se paran la pelea y van a controlar una vez más a uno más. En este caso es Lampy. Por otro lado también tenemos un Double King de Lampy que se está parando con todos. Y aseguran la vida de la Medusa. Se paga Smoker. Retorna a la pelea. Es Lampy que lograba limpiar. Pero LTH no soportaba. Tenía que reincorporarse a la batalla. Y está Tavo solito en este high ground. Sí, es mi estimado Don Galletón. Ya con esta muerte de la Medusa creo que se comprueba que X5 ha volteado la partida. Necesitó un milagro realmente para poder bastante. No tenía que dejar que llegue a minuto 40 el Morphling. La Silver Edge, Cetro sobre todo. Lava tenía el Draft. Tenía el Draft. Por eso fue mi predicción. Le dije si gana... Tenía una gran ventaja en Draft. En realidad no es una ligera. Es Timberson contra Boy Spirit medio. Contra Barre, Clockwork. Pero en la ejecución Lava ha fallado. Ha fallado... No ha fallado. No ha sido errores ligeros. Así que... Bien jugado por X5. Muy ordenado. Muy paciente. Se ha notado la calidad aquí de decisiones que han tomado. Sobre todo de Wig y Benny. Y ya tienen el tercer AID de Immortal. Rocham Vittel. Exactamente este EGIDA se va directamente a Shroud. Tenemos el quesito que estaba presente en el Void. Y ahora quisiera saber quién tiene el Cetro. El Cetro... El Cetro... Lo tiene Tavo. Sí. 26 a 33. 42 minutos de juego. 43 minutos de juego. Aprovechándose del triángulo de Dyer. Rotación rápida. Es veloz en este caso Tavo. En este Speedbreaker. ¿Qué le queda a Lava? ¿Botarlos en su High Ground? Sí. No veo una mecánica. Que menos que X5 haga un Throws realmente, ¿no? Muy, muy complicado. Buena ilusión en la parte del top. A ver... Lava tendría que encontrar el Real Pick-Off, ¿no? Como en un Core de X5. LTH tiene Aeon Disk, ¿no? X5 ahorita los tiene en el margen, ¿no? Corta las Waves, las empuja. Muestran a Shroud. A ver si va a mostrar. Están apostando a que alguien va a ir a farmear esa wave. Vamos a ver si lo pueden pescar. Si Shroud decide mostrarse y castigan. No. Benny utiliza su séptimo sentido. No ven... Parece que no ven a nadie. Sienten que no se tienen que mostrar. Ok, el Vara va a ir top. Sí, para generar presión. Y acá la pelea. Estás a 3, a 4. El 100% de todos concentrados en Throws. No muere. No puede soportar mucho. Por más que tenga el BKB. Pues prácticamente ínfimo. No tiene cómo aplicar el Nether Strike. Pero Throws resiste demasiado el embate de Lava Esports. Con esto se paga. Va a retornar la pelea. ¿A quién puede marcar? Tenemos marca aplicada. Fishing Field. Stone Games también. Ahora sí, toda la marca. Encima de Chris. Hasta aquí donde va a morir el Clockwork. Y por otro lado, Hermit trata de salirse del mapa. Y no puede. En este caso lo alcanzan con el remanente. Un poco más encima de Lampi. Quien puede resistir y también salir casi ileso de esta situación. Pero un Stone Games directamente al agua. Sí, es buena baja por parte del Vara. Pero no tenía Vibeck el Clock ni el Bat. Esto ya puede ser el GG. Pika Lincolns se la va a romper. Sigue con todo. La escuadra en este caso tiene que desistir de las agresiones. Ryu también está un poquito adelantado. Sobre funciones. Smoker logra blinquear en última instancia. Responde con los Shards. El doble Chakran que prácticamente se va directo al Riki. Golpean fuertemente el Nether Strike. Y con esto van a bajarse a Lampi. Podrá resistir. Lampi tiene que escapar. Disimilate no puede hacer nada. Lampi es comido por Shroud. Y por otro lado, la escuadra. El Abba trata de hacer lo que pueda a su disposición. Para defender su Hybron que poco a poco se van cayendo. Las estructuras lo van sufriendo. Por otro lado, quien explotar es Lampi. Que en este caso se paga para poder regresar a la pelea. Y ese Smoker, después de tantas molestias, va a ser eliminado. Un hookshot que aplica. Pero por otro lado, pues tenemos el 60% menos en Lava. El 80% menos porque también se va a despedir Chris. Se despedía Pyke. Y el GG es cantado. Lava no puede cerrar la partida. La cual le da mucha ventaja a X5. 1 a 0 hasta el momento. Y casi, casi rozando en el puntaje. Buena victoria de X5 hasta el momento. X5 voltea el Dota. Increíble la partida. Muy bien jugada por la escuadra.